¡A la nombre de Roche de la Red de Azul! ¡Órale! ¡Me dedico la mocha Roche de la Red de Azul! ¡Y a todas las familias de Tomeo! ¡Y a todas las personas que vinieron a verme! ¡Roche Hernández! ¡Y lo demás que se merece a todos los que se lo hacen a la Red de Azul! ¡Y se va la mocha! ¡Y se va la mocha! ¡Y se va la mocha la cochita! ¡Yo me cago con la Carla! ¡Oh Dios mío! ¡Se va la mocha! ¡Oh Dios mío, señoras y señores! ¡Y en el torno del Jalimero yo me voy de una de 10 con la Carla! ¡Ese va la mocha Roche de la Red de Azul! ¡Ale! ¡Que lo viernes me mandan a los niños! ¡Aprietan los dedos, casados, parientes! ¡Uhh! 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 ¡Este toro quiere vaca! Que sea ternero nomás que sea chafaca Que esté botita y que venga de Cuernavaca Que esté dada la chingada australeta de Chafaca ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó por ahí? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!